Tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila. Gracias, Presidente. Sin logra dudas, esta prórroga de la Ley de Emergencia Citrícola es absolutamente necesaria para este sector, no solamente por el contexto mundial de pandemia que estamos atravesando, sino también por la recesión económica nacional e internacional que estamos viviendo en estos momentos. Los cítricos representan una economía muy, muy importante en nuestro país. En el caso del limón, para la provincia de Tucumán, es absolutamente imprescindible. Y en el caso de cítricos dulces, como la naranja y la mandarina para el nea. Argentina, Presidente, es el segundo productor del mundo y el primer exportador de los limones industrializados. Y de esa producción, el 80% se produce en nuestra provincia, Tucumán. Son muchos años que hemos dedicado a los tucumanos para que esta producción llegue a los niveles que están. Haciendo un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para llegar a donde estamos. Sin duda que también, como se ha dicho y como han manifestado los diputados anteriormente, es una gran generadora de trabajo, no solo de manera directa con trabajadores rurales, sino también de manera indirecta. Por eso, señor Presidente, quiero destacar también que este sector ha hecho grandes inversiones en el NOA y en el NEA para la industrialización de los cítricos. Y, obviamente, que esta prórroga se justifica en este momento no solamente por lo que decíamos, por la pandemia o por la recesión económica, sino que se agrega un tercer elemento, un tercer factor, como es la sequía por la que estamos atravesando. Mire, Presidente, en Tucumán, por ejemplo, las flores, como se denominan, que generalmente se solía cosechar en abril, que son las de mejor calidad y las de mejor precio, no se ha podido hacer. Y si la sequía continúa, la situación se va a volver mucho más crítica. Ya la cosecha del año pasado fue de menor volumen y los precios no fueron muy buenos. Así que, por eso, la cosecha del limón, hay que resaltar que, pese a la pandemia, no se detuvo en ningún momento. Se mantuvieron con protocolos especiales, el traslado de los trabajadores, se dio, como decía el protocolo, con distanciamientos, con menor gente dentro de los micros, y eso también ha llevado un mayor costo. Así que, para finalizar, solamente quiero decir, señor Presidente, que, como tucumanas, recibo con muchísimo beneplácito la incorporación de este proyecto que viene en el Senado en la sesión de hoy, porque realmente urge, deberíamos haberlo sacado mucho antes, porque obviamente favorece a un gran sector. Y reitero, la sequía de este año afectó sensiblemente a este sector, sumado con la recesión. Así que, desde ya, Presidente, acompaño a este proyecto y desde ya digo que voy a apoyar esta medida tan necesaria y que tiene un corte netamente federal al haber incorporado, porque no estaba incorporado, a la provincia de Tucumán, a Catamarca y a la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.